Claro que los 178 síes de la segunda votación, por mayoría simple, prácticamente los tiene asegurados. Evidentemente, todos estos partidos que van a formar una coalición, pues les van a exigir multitud de contraprestaciones. Esto es importante analizarlo, porque evidentemente va a pagar un peaje muy grande España para contentar a esta coalición. Pero, no obstante, yo creo que al menos este pacto lo tiene casi garantizado. El problema, como decía Lorenzo, vendrá después, puesto que esta coalición, esta malévola coalición, está abocada prácticamente al fracaso. Si no es antes, será después, puesto que deberá aprobar unos presupuestos para los cuales ya no le valdrán las abstenciones, que sí le valen, para formar gobierno y para investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y no solo eso, sino que para aprobar cualquier ley, también tendrá que haber un consenso que será difícil ir contentando a estos partidos. No olvidemos que la sentencia del juicio del 1 de octubre será prácticamente en otoño. Y eso implicará que los tres diputados de Junts, Pelcat, que ahora, actualmente, pues evidentemente, al no renunciar a su acta, se convierten en tres abstenciones que apoyarían a Sánchez en segunda votación, en segunda vuelta. En el momento en que estén condenados y pierdan todos sus derechos, la lista corre y son sustituidos por otros tres diputados de su mismo partido, que sí tendrán derecho a ejercer el voto. Exactamente. Pues lo que acabas de decir tú, Javier, pero además este partido tiene siete diputados. Y entonces, una vez se produzca esta sentencia, pues empezarán a pasar factura a Sánchez del apoyo. Y ya no serán hasta el final.